de la tarde del sábado. La jornada en el Caribe estará nublada con lluvias de variada intensidad sobre gran parte de la región. Sobre las islas esperamos nubosidad variable con lluvias leves sobre San Andrés. En el Pacífico esperamos lluvias sobre sectores del Chocó y Valle del Cauca con paisaje nublado. La zona andina se verá nublada con una disminución de las lluvias. Sin embargo, se espera que continúen en sectores de Antioquia, Santander y Boyacá. Hacia los llanos orientales tendremos lluvias suaves pasajeras dispersándose sobre el Bichada y algunos sectores del Arauca. Desde el sur del país se espera una tarde con cielos cubiertos y lluvias variadas en todo el territorio. La capital presenta cielos nublados con posibilidad de lluvias en el suroriente de la ciudad y nororiente de la sabana. Mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por crecientes en los ríos Mete y Guaviare, incluidos sus afluentes. Alerta naranja por incendios en zonas naturales de bosques y cultivos en varios municipios del Cesar, Huila, Nariño y Valle del Cauca. Alerta roja por posibles derrumbes detectados en los departamentos de Cundinamarca y el Chocó. Y alerta naranja por otros posibles deslizamientos a lo largo de todas las regiones del territorio nacional exceptuando el Caribe colombiano. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Y para estar informado al instante, descargue nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.